¿Cuándo pensamos en nuestras necesidades, creemos también que merecemos lo mejor? ¿Que ellas están por encima de las carencias de otros? ¿Incluso que merecemos más de lo que recibimos y que están por encima de la voluntad de Dios? La palabra de Dios nos enseña que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él y de lo que debemos hacer para recibir todo lo que necesitamos según la perfecta voluntad del Padre que siempre está dispuesto a bendecir a sus hijos. Romanos capítulo 8 verso 32 dice, El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? No necesitamos buscar en otro lado. No necesitamos más nada que la maravillosa voluntad de Dios en nosotros. Solo Jesús es suficiente. Se trata de someter nuestra voluntad a la Suya, y entonces así se cumplirá en cada uno de nosotros el propósito por el cual fuimos creados. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Siempre debe existir en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se sometió a sí mismo por amor, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. Fuimos comprados a precio de sangre, por tanto, nuestra vida ya no nos pertenece. Ahora somos hijos de Dios. En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, podemos leer cómo el Señor Jesús fue tentado. El engañador pretendía impedir que Cristo fuera a la cruz, porque sabía que allí Él sería derrotado. Estaba proponiendo al Hijo de Dios que le daría lo que Él había venido a buscar, pero sin tener que pasar por el sufrimiento de la cruz. Mas era necesario que así fuera, para poder establecer el reino de Dios, y que así, a través de Cristo, no fueran dadas todas las cosas. Y es que, así como sucedió hace más de dos mil años, con el Señor Jesús, de la misma manera, sucedería hoy en tu vida y en la mía. Si no aceptamos que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada día, debemos menguar para que se manifieste la victoria de Cristo, sobre aquel que tenía el poder de la muerte. La cruz de Jesús es el amor de Dios por cada uno de nosotros, para darnos vida y redención de pecados. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. No podemos poner nuestra confianza en nosotros mismos. Debemos estar consagrados a la voluntad de Dios, y así poder ser y hacer todo lo que el Señor desea y espera de nosotros. Luego dijo Jesús a sus discípulos, Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. No cabe duda que el mensaje del Evangelio es muy claro. Si amo a Dios, entonces debo perder la vida. Es decir, cambiar mi manera de vivir por una que agrada a Dios. Y entonces así podré ver la gloria de Dios y tendré vida, pues Él es la vida. En la cruz, Jesús entregó su vida por amor a nosotros. Y entonces, en esta noche podemos decir que ese sacrificio nos lleva también a morir a nuestra humanidad para que Cristo viva en nosotros. Y es que Jesús siempre nos dejó muy en claro el costo de seguirlo. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme, a menos que me amen más que a su propia vida. Luego agrega, Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, el Señor nos dice que nos urge saber de qué se trata cuando decimos que somos seguidores de Cristo. Necesitamos mostrar a otros el Evangelio como lo hacía Él y asegurarnos de que estamos plantando semillas que darán fruto. El Señor anhela que realmente le agrademos a Él en todo. Debemos ser conscientes de que cuando dejamos aquellas cosas que eran para beneficio nuestro, por amor a Dios, entonces estamos siendo imitadores de Cristo. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta noche te pedimos que nos abras el entendimiento y nos ayudes para tener más conocimiento de Ti. Que cada día tengamos más amor y pasión por Cristo Jesús. Que nuestra vida refleje lo que Él significa para nosotros. Que podamos mostrar su carácter, pues es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. Señor, que de ahora en adelante no actuemos para nuestro propio beneficio. Que de ahora en adelante podamos escuchar Tu guía y dirección y que asimismo podamos agradarte en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Ahora es el tiempo de despojarnos de todo aquello a lo que hemos dado a un lugar importante. Todo aquello que es efímero, que es temporal, aquello que hemos permitido en nuestras vidas, pero que a Ti no te agrada. Aquello que nos impide entender que se trata de Ti, que vivimos sólo para Cristo. Pensar en vivir toda una eternidad contigo nos hace ver que todo lo material y que ahora nos parece importante resulta sin valor, Señor. Sólo Tú eres suficiente para nosotros. Si estamos locos, es por Dios. Y si estamos cuerdos, es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Señor, te pedimos de nuevo, ayúdanos. En nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos poder vivir Tu Palabra. Pelea la buena batalla de la fe. Haz Tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. En esta noche, reconocemos que Jesucristo es lo más importante para nosotros. Que Dios es amor y que gracias a ese inmenso amor, hoy somos llamados hijos de Dios. Hemos recibido un regalo maravilloso. Podemos decir que tenemos vida y vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Jesús, solo tenerte es suficiente. Y entendemos en esta noche que debemos morir a nosotros para que Tú gobiernes nuestras vidas. Que no hay nada más valioso en este mundo que tenerte a Ti. Saber que somos herederos del reino de los cielos gracias a Ti nos lleva a valorarte cada día más. Aún más, a nada le concedo valor si no lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por causa de Cristo, lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Hemos orado al Padre en el nombre de Jesús y con la presencia del Espíritu Santo. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuándo subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.